¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena Haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, muy mala conmigo Por eso no te quiero ver, porque no me da la gana Si algún día tú te encuentras abatida Sola y triste, no te preocupes Vida mía, que la culpa tú la tuviste Algún día sin reproches y sin agravios Yo te olvido, no te preocupes Mi vida, que ni siquiera quedamos como amigos No te quiero ver, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver Y andaba cantando el parto No te quiero, no te quiero, no te quiero, no No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver Yo no quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero ver Yo no quiero verte Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, dice yo me mongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, dice yo me mongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, dice yo me mongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, dice yo me mongo ¡Vamos! 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 Y mira quieto los campesados vuelven a sentir Es al sillón que va a un canchón de la vieja comienza Cuando el letargo de la noche empieza a remir Cuando la tangela quide se entregarse en las sombras Y la quietud lo que apretara el vuelven a sentir Es al sillón que va a un canchón de la vieja comienza Cuando el letargo de la noche empieza a remir Una pena de amor y amargura Lleva a Manuel en su alma y a Monías Pasa la noche moliendo y moliendo café ¡Bamboleo la vampa, la vampa, la vampoleo! Porque mi vida yo la he perdido a mi vida así ¡Bamboleo la vampa, la vampa, la vampoleo! Que mi vida yo la he perdido a mi vida así ¡Bamboleo la vampa, la vampa, la vampoleo! Que mi vida yo la he perdido a mi vida así ¡Bambo la vampa, 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 la ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, go! ¡Ale, chica! ¡Ale! ¡Ale!